No, chacalita, no te enojes, mira, te trajo unas flores Ay, no, Naco, ¿de dónde sacaste ese pinche ramo bochón, güey? Yo quiero un anillo Ah, preciosa, no tengo para hablar con Homero Homero, ¿qué eschevecha? Hoy voy a convertirme en mierda Ah, una chevechita, ¡cáncer vero! ¡No! Me falta el aire, y el corazón tú cum, tú cum, tú cum ¡Oh, no! ¡Cáncer vero, ¿cómo te sentís? Me falta el aire ¿Y el corazón? Y el corazón tú cum, tú cum, tú cum, tú cum Y la vuela pa'cá, 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 pa'cá ¿Qué pasa? ¡Cácer vero! ¡Ahú, no!